Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Después de que el año pasado se realizaron trabajos de pavimentación en el puente Pueynor de Sacramento, con un costo de 26 millones de dólares, el deterioro que las lluvias causaron en la superficie de este puente han obligado al Departamento de Transporte del Estado a iniciar con reparaciones por segundo año consecutivo. Se tiene programado iniciar en el mes de mayo y el Estado no tendrá que invertir más dinero, ya que esto es parte de la garantía que ofrece el contratista que realizó dicha pavimentación. Tras la creciente popularidad de la cerveza artesanal en Sacramento, Capital Beer and Taproom, considerado como uno de los principales destinos de cerveza de la región, ha firmado un contrato de arrendamiento para abrir un nuevo local en el centro de la ciudad. Después de dos años en búsqueda de una buena locación para este segundo local, se decidió el 1431 en la calle I como la mejor ubicación para el nuevo negocio que tiene programada su apertura en el próximo mes de septiembre. Kaiser Permanente abrirá una clínica de medicina deportiva junto a la nueva arena de baloncesto en el centro de Sacramento, en la cual atenderán tanto a los jugadores de los Kings como al público en general. Dicha clínica se enfocará en la intervención temprana, en corregir el rendimiento deportivo y entrenamientos para prevenir lesiones. De igual manera, se tiene considerado un gimnasio de 7.000 pies cuadrados en el cual llevarán a cabo la rehabilitación de los pacientes con lesiones causadas por cualquier deporte. En Sacramento tendremos altas en los ochentas y bajas en los cuarentas, en Stockton altas en los ochentas y bajas en los cincuentas, en Modesto altas en los ochentas y bajas en los cincuentas. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!